Desde hace dos meses, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ha recibido reportes de aguas negras que emanan de las coladeras ubicadas en la calle Manuel Márquez de León, entre la vía rápida y Paseo Centenario, sin que éstas sean atendidas, por lo que en la actualidad las banquetas se encuentran inondadas de aguas pestilentes. El señor Gerardo Vargas, uno de los cuidadores de la plaza asentada en esta zona, explicó que las aguas salen de la alcantarilla de manera constante. Lo que pasa es que en medio ahí hay una alcantarilla y de ahí está brotando el agua negra y ya toda el agua negra se viene para acá y aquí como está un poco bajo, ahí se estanca el agua negra aquí y no alcanza a salir para acá, pero ese ya tiene como dos meses y se ha reportado y no han venido a ver nada de eso, se ha reportado varias veces. Según que le han reportado a la SED, porque yo lo he reportado acá dentro del estacionamiento y me dicen que ya han reportado varias veces, pero que no vienen ni a ver ni nada. todos los días, día y noche, todos los días. Y más cuando sale el sol es cuando sale la peste, la peste todo, todo alrededor, todo aquí. Hay otra más allá adelante, al final de un tal contenedor. Allá hay otra, otra calavera, también brota el agua y acá adelante hay otra, en la esquina, ahí también hay otra, ahí también brota el agua, el agua negra, pero no ha venido nadie a ver. Vamos a ver si vienen a arreglarlo porque la verdad trae mucha infección todo eso, la gente pasa por aquí y da vergüenza que pasen y se andan tapando las narices y todo eso porque pasa mucha gente por aquí. Mientras tanto, en la calle Cañada de la Colonia Libertad, vecinos urgen a la pared estatal concluir con los trabajos que iniciaron hace tres días, pues el lugar que quedó al descubierto después de arreglar una fuga de agua, ocasiona problemas de tráfico, ya que esta misma calle es usada como sitio por unidades del transporte público, lo cual complica más la circulación en la zona y les preocupa que el hueco que se realizó no sea cubierto a la brevedad, ya que las lluvias que se registraron este viernes ocasionaron que la tierra que depositaron en el lugar se deslavara. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.